En medio de esta guerra entre el bien y el mal, ¿qué siente Jesús? ¿Qué será lo que Él piensa? ¿Será que nos extraña? ¿Será que quiere ya tenernos junto a Él? Analicemos en nuestro cierre de esta primera semana del grandioso tema que se llama El Amor Triunfa. Recuerde conseguir su folleto, su manual, con la persona que le envía este video para que usted pueda estudiar con ello la Biblia y cerremos pensando desde la perspectiva de Cristo. ¿Qué dos cosas quiere Jesús con nosotros que somos sus hijos y su pueblo? Bueno, gracias por acompañarnos en el tema de hoy que se titula Para Estudiar y Meditar. Bienvenidos a Lecciones de la Biblia, un espacio para estudiar y entender la palabra de Dios. Hay dos cosas desde mi manera de pensar que Jesucristo anhela. La primera es que como el pecado nos separó, nos quiere unir otra vez. La separación. Él nos hizo como criaturas, Él hizo las primeras criaturas que son Adán y Eva y a través de la procreación hemos venido los demás seres humanos. Todos somos objetos del amor de Dios y Él nos extraña. Él quiere tenernos, desea tenernos junto a Él. Eso lo dice el capítulo 14 de Juan del versículo 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchos lugares hay. Y si así no fuera, yo se lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. No le gusta la separación de Cristo con nosotros. Quiere tenernos junto a Él. Por eso dice, les voy a preparar sus lugares allá. Y es más que un lugar físico, porque estaremos mil años en el cielo y luego regresaremos aquí en la tierra, según Apocalipsis 20 y 21. ¿Qué es esos lugares? Es el lugar de seguir trabajando en nuestro corazón, de seguir cambiándonos en esta guerra. Que tú y yo le demos la oportunidad a Jesús de entrar en esta mente, cambiarla, ponernos nuevos pensamientos, porque como dice al final de Juan 14 1 y 3, es que donde yo estoy, quiero que ustedes también estén conmigo. Todo el tiempo. ¿Saben? Jesús nos extraña. Los extraño mucho. Anhelo el día en que puedan venir aquí a casa y nos juntemos otra vez. Qué lindo término en esta guerra que Cristo va a ganar. Y los segundos están Juan 17, 24 al 36. Y yo lo he titulado, nos ama. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre, justo el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les has dado a conocer tu nombre, yo lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Qué lindura. Entonces, lo primero que hace es extrañarnos, y lo segundo es, nos ama profundamente. Dejémonos amar. Gracias por habernos acompañado durante toda esta semana. Vamos a orar. Señor, gracias por explicarnos un poco sobre la guerra. Queremos seguir conociendo, pero sobre todo para estar de tu lado, porque nos extrañas y nos amas profundamente. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, no olviden que hoy viernes sale nuestra píldora pida aquí al número de teléfono que siempre sale. Y nuevamente gracias a René Lázaro Santos por la oportunidad de cuidar nuestra cámara y ayudarnos esta semana. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones.